Nuestro grupo de investigación en el idosis bio colabora desde hace bastantes años con la Dirección General de Salud Pública en toda una serie de problemas que tienen que ver con nuestra línea propia de investigación pero que tienen su traslación aplicada a los problemas de salud pública que tienen que ver con patógenos infecciosos. Entre ellos y desde hace ya unos años nos dedicamos al estudio de las resistencias antimicrobianas. ¿Qué estudiamos? Pues estudiamos cuáles son los organismos, cuáles son los genes responsables de estas resistencias, cómo han ido evolucionando, cómo han ido expandiéndose en la población y ya en un aspecto mucho más concreto ahora lo que estamos haciendo es coordinar la vigilancia basada en el análisis de genomas de estos patógenos. Hasta ahora la mayor parte de la vigilancia se hacía a partir de los datos obtenidos en las pruebas diagnósticas en los diferentes laboratorios de microbiología clínica en los hospitales pero a causa de entre otras razones del conocimiento que se ha ido obteniendo con la pandemia de COVID-19 se ha determinado como mejor estrategia el estudiar las resistencias, vigilar las resistencias con esta información genómica para lo cual estamos coordinando toda una red de laboratorios que se dedican a secuenciar no simplemente diagnosticar sino secuenciar estas bacterias en principio que tienen genes de multiresistencia y que son el principal problema como decíamos para la extensión de las resistencias antibióticos en la Comunidad Valenciana en toda España y en todo el mundo. Se ha estimado que el problema de la resistencia de antibióticos no puede restringirse, no puede ceñirse a estudiar qué es lo que sucede en las poblaciones humanas. El problema de las resistencias antibióticos desborda lo que es el ámbito humano, se extiende también a la ganadería, se extiende también a la acuicultura, se extiende también al ambiente, al entorno porque en último término las resistencias nos vienen de organismos que han ido desarrollando estos genes de resistencia a lo largo de su historia evolutiva. Tenemos encontrado genes de resistencia en muestras de permáforos de hace decenas de miles de años, mucho antes de que se descubriesen los antibióticos para el uso por nosotros, por tanto si queremos entender y queremos abordar el problema de la resistencia antibiótico se tiene que hacer de una manera integral, considerando los diferentes niveles, los diferentes aspectos clínico, ganadero, ambiental. Esto es lo que se ha denominado una estrategia de One Health, en el que los problemas de salud en nuestra especie no pueden desmarcarse, no pueden extraerse del contexto ambiental y en este caso un componente muy importante en el caso de las resistencias como es el ganadero o la acuicultura.